Vuelvo con otro análisis de dos minutos, esta vez sobre Matrix Resurrex. Ya no debería decir algo, ¿vale? ¿No estaba muerto? Pues a ver... Han sido bastante pícaros por el hecho de explicar por qué casi 20 años después vuelven con la saga. Porque han comparado las películas reales de Matrix con un videojuego de Matrix que ha desarrollado Neo. Dentro del segundo Matrix de la cuarta película. Lo explican dando la cara, pero por otro lado me parece un cutrerío porque están haciendo que parezca guay cuando realmente nos están vendiendo la moto entera y ahí estamos nosotras viendo la cuarta peli 20 años después. Así que hay que tener en cuenta que esta película está hecha para fans de Matrix y no para ser una gran película. La figura del psicólogo me parece genial porque durante toda la saga nos están haciendo una analogía entre nuestra vida, nuestra realidad, nuestra mente con una máquina, programas, controladores, virus y un escenario diseñado en el que no tomamos ninguna elección real. Cuando esta realidad nos sobrepasa pensamos que estamos locos. ¿Y dónde acudimos? Al psicólogo. ¡Guau! ¡Qué miedo! A ver, ¿cómo coño se haría la puta mierda de analogía? ¿Psicólogo? Vale, el psicólogo en Matrix controla al humano. En la realidad sería un programa, un programador que controla al humano. Es decir, al final es poner una figura de control sobre el humano que puede transformar tu realidad. Algo bueno es que siguen habiendo personajes fuertes y poderosos. No, fuertes y en posiciones de poder, que no es lo mismo. Representados por mujeres, pero bueno, esperaba porque la ha vuelto a dirigir Lana Wazowski. ¡Wazowski! ¡Pegas! Uno. La primera parte de la peli se desarrolla muchísimo mejor porque es a nivel mental en donde estás viendo si Neo está loco, si no está loco, si ves la realidad, si está en Matrix, si todo ha sido un sueño. Que telitas hubieran hecho eso. Y la segunda parte de la peli, que es la misión, rescate, acción y solución, está bastante menos desarrollada, mucho más simple y se nota. Dos. La historia de amor que pasa al primer primerísimo plano de la película con el concepto de que el amor todo lo puede. Y cuando digo todo, digo máquinas con metralletas, programas que se meten en tu realidad, el puto apocalipsis o los traumas. Pasamos al punto tres. Neo pasa 60 años anclado en el nuevo Matrix, mientras que le están friendo la cabeza, haciéndole creer cosas y volviéndole loco. Pero tarda exactamente tres minutos en una sesión Super Zen de Kung Fu con el nuevo Morfeo, que por cierto, lo ha creado el propio Neo hackeando un modal y poniendo a una inteligencia artificial como el nuevo Morfeo. ¿Qué WTF? Y vuelve a ser el mismo de siempre. Ni trauma, ni locura, ni dudas, nada. Hostia, es que está mejor representado el trauma en la falta de control de los poderes de Maui en la película de Moana de Disney que en esta. Me parece un poquito mal educado. De todas formas, como niña de los 90 y apasionada de la filosofía y el amor, a mí me ha gustado. Me la goza. Pero le falta todo esto, no tiene el nivel que podríamos esperar y el final además es un poco mierder, la verdad. Vivimos en el siglo XXI donde la mediocridad funciona en lo mainstream.